El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, conocido como CITRAMS, no está entre las opciones que tiene sobre la mesa el Ministerio de Obras Públicas para resolver el problema de movilidad, sino la mejoría en el transporte público y una opción que podría ser un tren metropolitano. Otros medios alternativos de transporte en el cual la población se pueda movilizar sin tener tráfico vehicular y que al final tiempos de una hora se transformen en 20-15 minutos. Entonces, estamos trabajando en esas alternativas y como menciono, ya hay estudios que se han desarrollado, únicamente pues estamos trabajando en el tema de la financiación para el desarrollo de este tipo de proyectos. Para este año se espera invertir más de 600 millones de dólares en diferentes proyectos. Algunos contemplan la rehabilitación y ampliación de carreteras, la construcción del centro de monitoreo del sistema semafórico, así como las obras de construcción del viaducto Francisco Morazán, que solo este año se descienarán casi 100 millones de dólares. Mencionar que ya tenemos en licitación también 5 cubos, 5 bibliotecas, en total se van a licitar 10, son parte del plan control territorial en su fase 2. La semana pasada sacamos 5, esta semana esperamos sacar las otras 5, entonces eso implicaría que las 10 estarían en licitación y esperamos que muy pronto también se puedan contratar y empezar con estas obras que se van a desarrollar de manera simultánea. El presupuesto del MOP para este 2024 es superior a 643 millones de dólares, 229.6 millones más que en 2023. De ese monto se ejecutarán 30.8 millones de dólares para el plan control territorial. Este es un informe de Marcela Rivera.